Hola amigos y amigas, acabo de terminar una ducha, una ducha y estas semanas yo trabajo mucho y en mi trabajo yo hablo mucho, mucho español y mi pronunciación es mejorando muy rápido porque cada día yo hablo en español y yo hablo un poco en inglés, pero ya me voy, bueno, yo voy a terminar una reflexión en español, después hacer más, o no, termino más, no terminar más, trabajo en EMDRC, pero tú ves, yo puedo hablar más español y solamente las mujeres de Sudamérica o de Latinoamérica, Venezuela, cubanas, es maravilloso y lo siento para no grabar un video estas semanas, eso espero tú entiendes mi español y eso espero tú piensas que yo puedo hablar inglés, inglés, I mean, español mucho mejor porque mi gramática es mi problema y yo es, no, yo leyendo más estas semanas porque yo escribe, voy a escribir y veo videos más y yo escuchar más porque mi problema es, wow, estoy, yo no recuerdo las palabras, pero viviendo aquí en Miami es genial, estoy feliz porque yo mudé aquí con mis, o con mi hermano y mi hermana, y yo no tengo más para hablar contigo, sí, eso es, bueno, nos vemos, posible, yo no sé, y te quiero, te quiero, gracias para, viviendo mis videos, gracias para hablar, hablar conmigo, me gusto mucho, bueno, chao, hasta luego. Gracias. Gracias.